En esta partida emparejé con un hacker Siempre daba cabeza PPP contra el hacker o no? Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Al final se salió de la partida Porque no aguantó la humillada Y no se iba a ir sin su reportada Para que le baneen la cuenta Primera sangre Primera sangre